¡Muy buenas amigos, amigas! Bueno, volvemos con otro vídeo de material, en este caso material que me ha dado Geosmina, me ha llegado hoy mismo y he llamado a Nano, le he dicho tío voy a hacer un vídeo porque la verdad es que me flipa, no sé, me han llegado 5 o 6 cosas, no sé por dónde empezar, pero bueno, en cualquier caso vamos a empezar por la bolsa de manillar. Todo esto no os lo enseño montado en la bicicleta porque estoy esperando a que me llegue unas alforjitas para hacer una y enseñaros ya la configuración de la bicicleta, de cómo nos vamos a ir a finales de este mes a montañas vacías, a hacer una cosa muy muy especial con Ernesto Pastor. Pero bueno, no me entretengo más. Me ha llegado esta bolsita de manillar, ¿vale? La Maki, Maki Hand Leather Buck. Mi inglés, como sabéis, es nivel épico. Bueno, es una bolsa que yo voy a usar para evidentemente llevar en la parte delantera de la bicicleta para llevar las cámaras. Esta vez llevaré tres cámaras, cámaras de vídeo, no cámaras de antipinchazos, o sea, de repuesto. Y bueno, una bolsita sencilla, pero muy práctica, ¿vale? Además muy bonita. Tiene aquí en estos bolsillos unos, perdón, en estos laterales unos bolsillos para meter cosas. Y bueno, así a nivel, ya sabéis que las cosas técnicas me gusta derivaros a la web, que ahí lo pone todo, pero que sepáis que todo el material está fabricado en nylon. Nylon 600D, si no me equivoco. Y esta tiene una capacidad de dos litros y medio. Es una bolsa que, bueno, yo la voy a usar para montañas vacías, pero vete tú a saber si no la voy a usar más porque es súper práctica. La he visto, ya la había visto a un prototipo que tenía Nano, pero me parece brutal. Así que, así que os animo a ello. Por cierto, antes de continuar, os digo que en la página web de Mountain Group, además de material de wrap, que sabéis que podéis encontrar ahí, también podéis encontrar material geosmina y aplicando el código del viejo pool, en toda la web tenéis un 10% de descuento incluido en este material. Bueno, por aquí la bolsa de manillar. Me ha llegado también una bolsa de cuadro, ¿vale? Es una bolsa de cuadro grande, ¿vale? De MTB. Tienes bolsas de cuadro para gravel y bolsas más enfocadas a MTB. Esta tiene una capacidad de cinco litros, ¿vale? Es muy parecida, digamos, el sistema, aunque cambia la geometría, pensada para cuadros de bicicleta de MTB, que son un poquito más estrechos, ¿vale? En un lado donde va todo, digamos, está el bolsillo de manera más amplia y en el otro lado simplemente una funda con diferentes bolsitos por si queréis meter llaves del coche. Yo llevo la navaza en estos lados y demás. Ya os la enseñaré puesta en la bicicleta. Y nada, aquí además tenéis tres tallas. Tenéis la pequeña, la mediana y la grande. Esta es la grande que mide, o sea, que tiene una capacidad de cinco litros. También está fabricada en nylon y ya os digo que es la que yo uso a diario, o sea, es una bolsa muy parecida, cambiando la geometría, a la que uso a diario en mi bolsa de carretera. Bueno, cuando voy con la bici de carretera o de gravel, en mi caso, que sabéis que la monto con ruedas de carretera. Y es una bolsa espectacular, aparece un montón de sitios para poner cinchas, para que quede bien ajustada, como nos guste a cada uno, a nuestro cuadro de bicicleta. Muy interesante para bicis de montaña, además cinco litros de capacidad me parece que es bastante. Vamos con una, con los anything cage, que son los sistemas estos que se ponen en la horquilla, ¿vale? Vamos a acompañar ahí con fotos. Ya lo veréis todo puesto en la bici, ¿vale? Estos son, si veis, bastante generosos, tanto para meter alguna botella de dos litros de agua, o botellas de agua grande, meter otro tipo de bolsas, ¿vale? Bolsas de estas que son como mini petates, o sea, lo que queráis. Y esto va puesto en la horquilla de la bicicleta. Pero, ¿qué han pensado aquí desde Geosmina? Y de una manera muy buena. Lo primero que se puede poner, si tienes tornillos en la bicicleta, en la horquilla de tu bicicleta, como es mi caso, los pones sin problema aprovechando los tornillos. Pero en caso de que no pongas tornillos, este porta equipajes de horquilla, ¿vale? Te viene ya con dos bridas, ¿vale? Dos bridas metálicas, que sirve tanto para horquillas rígidas que no tengan tornillos, o para horquillas de suspensión. Y además, esto es un detalle muy fino, viene con una espuma, ¿vale? Para proteger, esto se pondría así, pero por el otro lado, pegado en la barra de la horquilla. Y ahí ya se engancharían las bridas, que además vienen para protegerlo con este otro, que va a quedar por dentro de la brida, para que no raya absolutamente nada. Aparte, esto está fabricado con un componente muy bueno y muy ligero, un nylon composite, composite, ya sabéis mi inglés y mi pronunciación es muy mala. Y bueno, va a ser algo muy muy interesante el poder usarlo, aparte la parte de abajo, para que quepa aquí bien, que puedes poner hasta el hornillo. Bueno, ya veremos, pero me ha parecido muy muy interesante. Bueno, de estos me han mandado dos, ya llevamos cuatro cosas. Ya os digo, detalles de calidad, que sea usable o que sea válido para todo tipo de horquillas, gracias a todos estos materiales, que en caso de que no dispongas de tornillos en tu horquilla, pues lo puedes acoplar incluso a horquillas de suspensión. Muy muy interesante, me ha encantado, este no lo había visto en directo, no lo había tocado y es brutal. Y bueno, lo último, que esto es un regalo que me han hecho, bueno, todo es un regalo, pero esto no me lo esperaba. Me dijeron que si tenía las cucharas de acero inoxidable y a mí es que, bueno, ¿cómo lo llaman? Cucharador, ¿no? Una mezcla entre cuchara y tenedor. Y hosti, me han mandado dos cucharadores, que además tienen abrebotellas. Y esto, no, abrebotellas, no, esto es un abrelatas, abrelatas de conserva, taca, 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 con esta parte de aquí. Sí, 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 esto debe ser el abrelatas y esto el abrebotellas, el pum, para, hostia, fijaos en dos colores. A ver si se enfoca bien, o sea, brutales. En negro y en plateado. Así que nada, Nano, darte las gracias por tu apoyo. Estas son mis cucharas preferidas, ahora ya no me voy a comer con otra cosa en casa. Y, vamos, me encantan. Pues eso, daros las gracias. Una vez más, Geolmina no deja de sorprenderme. Ay, perdón, hay que mirar a cámara, que luego queda muy raro el vídeo. No deja de sorprenderme, bueno, ya no me sorprende, pero en hacer cosas de mucha calidad. Y, nada, las disfrutaremos a finales de mes, que tenemos preparada una bastante guay. A ver si todo va según lo previsto y nada se tuerce. A finales de mes estaré disfrutando tres días con Ernesto Pastel para hacer algo muy, muy especial. Que si le seguís a él por su página web, más o menos, sabréis de qué puede ir el tema. Y si no, ya os iréis enterando porque os lo contaré por aquí. Muchas gracias, este ha sido el vídeo de hoy y espero que nos veamos pronto. Ah, estoy preparando el vídeo de la Brevet 300 que hicimos hace dos días. Yo creo que en tres, cuatro días, a finales de semana lo tengo. Que estuvo guapa, como todas. Agur.